El próximo 2 y 3 de octubre, nuestro país va a ser sede del quinto encuentro SCALA para inversionistas y emprendedores. Es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo que generó una red de contactos en la que participan empresarios de toda América Latina y el Caribe. Esta red lo que hace es conectar a los inversores Ángel con los proyectos de emprendedores. Vamos a tener más información sobre este evento con la directora general de SCALA, Isabel Chakirian, que la tenemos en el móvil de desayunos informales. Isabel, buenos días. Buenos días, Nole, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy buenos días. Bueno, hace pocas horas, además, el Ministerio de Educación y Cultura declaró de interés nacional este evento. Y contanos un poco qué características tiene y qué hablamos cuando hablamos de inversores Ángeles. Bueno, como tú decías, este evento va a ser acá en Montevideo, va a ser el quinto evento que hacemos de un programa que se viene desarrollando hace ya cinco años, un programa del Banco Interamericano de Desarrollo, como tú decías, que lo que busca es conectar a emprendedores que tienen sus ideas, que ya están con sus emprendimientos en funcionamiento, pero que lo que están buscando es capital para crecer, para hacer despegar esos emprendimientos. Siempre vemos que hay muchas iniciativas para que los emprendedores que tienen nuevas ideas las puedan desarrollar, pero quizás cuando quieran crecer y explotar esos emprendimientos, internacionalizarse o crear en esa etapa donde crean más puestos de trabajo, esa parte donde es más rica el desarrollo de los emprendimientos, ahí es donde tienen más dificultades y por eso es que nosotros nos focalizamos en esta etapa para que trabajar con inversores, para que puedan invertir en estos emprendimientos, donde ponen además de capital, ponen lo que se entiende como capital inteligente, porque los acompañan además con mucho know-how, pasan a formar parte del directorio de estos emprendimientos, entonces los acompañan desde un lugar de mentoría, de red de contactos, de acompañamiento para que esta curva de crecimiento y de aprendizaje sea todavía mucho más acelerada y la tasa de éxito sea mucho mejor. Por eso es una etapa muy interesante para acompañarlos. En estos 5 años hemos oído unos 80 millones de dólares, cerca de 10.000 entre emprendedores e inversores que conectaron. ¿Cuál es el objetivo del evento en particular? ¿Qué se buscan en esas jornadas? Bueno, como tú decías, esta movilización de casi 80 millones de dólares en toda América Latina y el Caribe, implicó por un lado trabajar muchísimo con los inversores para que entendieran, o los interesados en ser inversores, para que entendieran qué implica esta rol de inversor y por otro lado con los emprendedores para que entendieran bien qué características tienen que tener sus emprendimientos para poder recibir inversión. Este evento, que lo hacemos una vez al año en distintas ciudades de América Latina y este año va a ser acá en Montevideo, lo que busca es capacitar y dar más herramientas a los inversores para que puedan invertir. Y también hacemos una de las cosas que más me gusta de este evento es que hacemos un llamado abierto a emprendedores para que se postulen y elegimos a los seis mejores emprendedores, hoy vamos a anunciar de hecho cuáles son, a los seis mejores emprendedores para que vengan a presentar sus emprendimientos al evento frente a toda esta cantidad de inversores. Entonces, el evento que busca poner los temas sobre la mesa, las últimas tendencias de Inversión Ángel, darles más capacitación a estos inversores, pero además también presentar a la selección de los mejores emprendedores que encontramos en la región, presentárselos a los inversores y al resto de la comunidad para que vean qué están haciendo en este momento. Isabel, bueno, es un año además electoral, donde mucho se habla también de puestos de trabajo, de inversiones, de innovación, y una de las frases del año pasado fue que los inversionistas Ángeles son los inversionistas de la innovación y 12.000 puestos de trabajo pueden ser creados en los próximos cinco años gracias a la inversión capitalizada, o sea que si será de interés escuchar todo esto. Sí, sin duda, creo que este año estamos en un año muy especial también, año electoral, se acaba de aprobar la ley de emprendedores, y bueno, los emprendimientos, hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo también que demuestra que las empresas que crean más empleo en nuestro país son las que tienen de uno a cuatro años, entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad y trabajar mucho más sobre los nuevos emprendimientos, ayudarlos a crecer y trabajar en un contexto donde la economía está enlentecida, podemos decirlo, y la verdad que los emprendimientos son un instrumento para crear empleo muy interesante, son las que derraman más innovación también en la economía, entonces es sumamente interesante apostar por ahí, exacto. Hablando de apostar por ahí, sé que le pegaste una bichada a los programas de varios partidos, se apuesta por ahí, se tiene en cuenta esto que decís en cuanto a la realidad del empleo y lo oportuno que puede ser el emprendimiento, ahora de cara a cómo se puede desarrollar en los próximos cinco años, ¿qué te encontraste? Mirá, la verdad que quedé alegremente sorprendida, gratamente sorprendida de encontrar en los distintos programas de gobierno, encontrar propuestas en materia de emprendimiento, en las elecciones pasadas había en algunos programas algunas menciones puntuales a este tema, pero no había propuestas concretas, este año hay tres de los partidos de gobierno que tienen un capítulo específico de emprendimiento en sus programas, el Partido Blanco, el Colorado y el Partido de la Gente, tienen un capítulo que tienen muchos puntos en común, varios de ellos hablan del tema de incluir emprendimiento como parte de la educación formal, en primaria, secundaria y talleres después profesionales, hablan de agilizar los trámites, hablan de bajar el costo del Estado en los primeros años de la creación de empresas, lo cual, imagínate, hay un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo del año pasado que decía que el 60% de los emprendedores considera que el Estado es un obstáculo importante para emprender, entonces si habrá que, y si estamos hablando de que el emprendimiento es una fuente de puestos de trabajo, creo que ahí el Estado tiene mucho para trabajar en estos temas y muchas oportunidades para agilizar esto, la creación y el desarrollo de los emprendimientos. Y después sí, hay cosas más innovadoras, el Partido de la Gente propone hacer un fideicomiso con los activos que tiene el Estado, que no tienen destino, o que considera que no tienen que estar en el Estado y con ese fideicomiso vender esos activos y generar líneas de crédito después para varias cosas, entre ellas para financiar emprendimientos. Y bueno, el más disruptivo y el más innovador es el programa de Cabildo Abierto, que propone habilitar a las AFAPS para que inviertan parte de sus fondos en instrumentos que financien emprendimientos. Así que ese es quizás lo más innovador que he visto en los programas de gobierno hasta el momento. Mirá vos. Bien. Ven a tener en cuenta entonces también, claro, ese capítulo que no está en todos los programas, nos decía Isabel, que anduvo buscándolo por allí seguramente. ¿Quiénes van a estar exponiendo en esta edición? Bueno, en esta edición del Xcala Summit, la verdad que todos los años buscamos subir la vara y este año particularmente buscamos traer gente a Uruguay que no había venido nunca a Uruguay, o sea que va a ser la oportunidad de escucharlos y de aprender de ellos. Muchos de ellos ni siquiera vinieron a América Latina nunca, así que va a ser un privilegio enorme. Vamos a tener a Suati Mandela, la nieta de Nelson Mandela, que es una gran activista en temas sociales, pero en este caso en particular va a venir a hablar de inversión de impacto social. Ella es inversora Ángel también y se dedica a invertir en emprendimientos que además de generar una rentabilidad generan un impacto social importante. En Sudáfrica tiene una cantidad de inversiones que generan mucho impacto en la sociedad. Va a venir Madis Arma, que es una de las 100 personas más influyentes en temas de género en el mundo. Acá hay todo un tema también de cómo la diversidad y la complementariedad de visiones está demostrado que genera más rentabilidad en los negocios. O sea, ¿por qué es tan importante contemplar distintos perfiles a la hora de llevar adelante negocios? Viene Bayvers Altuntas, que es el presidente de la Asociación Mundial de Inversión Ángel. Vamos a tener, la verdad, que oradores de lujo y va a ser muy interesante escuchar. Sobre todo, yo siempre digo, más allá de la gente que quiere invertir en emprendimientos, la gente que está en el mundo de los negocios, estar al tanto de por dónde están yendo los nuevos emprendimientos, por dónde están yendo las nuevas apuestas, de las nuevas ideas, siempre es bueno y debería de ser un tema obligado para la gente que está en el mundo de los negocios para entender hacia dónde está yendo el mundo de los negocios hoy en día. Perfecto. El encuentro será entonces el 2 y 3 de octubre en el Regency Park. Muchísimas gracias, Isabel Chaquirián. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, un abrazo. Nueve en punto de la mañana. Actualizamos los datos del tiempo.